¡Vamos por allá! ¡Para allá! ¡La corriga roja! ¡Ale! ¡Ale! ¡Suéltame! ¡Suéltame al conejo! ¡Ale! ¡Bienvenidos a Chile! ¿Qué le parece? Le quedo igualito al libro. Gracias por mantenerlo guapa, madre Si yo no estuviera absolutamente seguro De que tú eres capaz No te lo pediría Lo que me pediste Si me encuentran aquí Y me llevan detenido Me van a torturar Es peligroso ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos Del hospital? Para siempre Traidores a la patria No soy un delincuente común ¿Qué eres entonces? ¿Qué piña esto que queda? Te mata Buenos días Camina rápido Mira el suelo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.